El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, despidió, corrió, la palabra despedir creo que es suave, corrió abruptamente al director del FBI, James Comey, por la manera en que manejó y ha manejado el FBI, pero sobre todo como manejó las investigaciones sobre el uso del correo electrónico que hizo Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado. La Casa Blanca dio a conocer el despido fulminante luego de que el presidente Trump informara a James Comey a través de una carta que actuó con base en las recomendaciones del fiscal general Jeff Sessions y del fiscal general adjunto Rod Rosenstein y aseguró que la búsqueda de un nuevo director del FBI empezará inmediatamente. En la carta que el presidente envió a Comey se lee, Aunque aprecio profundamente que me haya informado en tres ocasiones distintas que no estoy bajo investigación, no obstante, coincido con el juicio del Departamento de Justicia de que usted no puede dirigir efectivamente al FBI. La semana pasada en su comparecencia ante el Congreso, James Comey aseguró que haber ocultado información a tres semanas de las elecciones hubiera sido catastrófico. Este martes el FBI rectificó que durante la audiencia, Comey exageró sus acusaciones en contra de la ex asesora de Clinton, Huma Abel. Algunos demócratas y la propia Clinton culpan a Comey de su derrota en la elección presidencial del 8 de noviembre. Hasta la tarde de hoy, Comey estaba al frente de una investigación sobre la presunta relación entre el Comité de Campaña de Trump y autoridades rusas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!